Nota Plus con Natalia Perea y Martín Pérez Hola, soy Natalia Perea Y yo soy Martín Pérez y nos encontramos hoy en La Nota Plus, aquí en Real Show TV, en el norte de Cali Porque nosotros vamos a ver cómo se vive el fútbol desde el punto de vista femenino Bueno, ¿cuál es tu nombre? Valentina Justi ¿Y cómo se llama el grupo de fútbol en donde entrenas? Grupo de fútbol feb ¿Hace cuánto te incorporaste al grupo? Hace como un mes ¿Y cómo ha sido tu proceso? ¿Te ha gustado? Sí, muy chévere trabajar con esas niñas, son muy fuertes y todo, me encanta ¿Por qué una mujer escogió jugar fútbol? ¿O otra cosa? Pues, no, que uno juegue fútbol no puede dejarte ser mujer, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta jugar y pues es un juego para todos ¿Una mujer que juegue fútbol a nivel nacional o internacional que te guste? Alesa Hola Nicole Cárdenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, Nicole, ¿qué te hizo hacer parte de la escuela de fútbol? Pues porque me gusta y me encanta como nos entrena el profesor Carlos ¿Por qué no decidiste escoger otro deporte? No sé, natación, atletismo y ¿por qué fútbol? Me gusta entrenar las piernas y todo eso, pues, y me gusta el fútbol Reconoces, admiras a alguna deportista que esté en este momento haciendo parte de la Selección Colombia y que haga parte de equipos internacionales La arquera de la Selección Colombia Nos encontramos aquí con la Escuela FB de Fútbol Femenino en el norte de Cali Y esto es La Nota Plus para Real Show TV Vamos a hablar con el técnico de estas talentosas niñas Él es Carlos Zamboní, nos va a contar un poco de cómo se inició este proyecto Bueno, buenas noches Lo primero, el grupo de fútbol de las niñas No tenían quien las dirigiera Me pidieron a mí colaboración Me tocó a mí trabajar con ellas No tengo apoyo de ninguna junta de acción comunal No tengo apoyo ni de las niñas porque ellas económicamente no están para sacar plata Lo que necesito yo es que alguien se acuerde de este grupito Si lo llegan a ver por tele y pues la colaboración de ellos Algunos de pronto nos ayudan para sacar este grupo adelante ¿Cuál es la diferencia de entrenar niños a entrenar niñas? La calle les enseña a ellos saberle pegar al balón desde pequeños Saben que es pegarle con un borde interno, externo Y las niñas hay que enseñarles eso Las niñas hay que enseñarles cómo correr, cómo hacer un pase Cómo pegarle el balón Aquí me ha tocado enseñarle a ellas con pelota quieta A pegarle el balón al arco Con pelota quieta, hacer pases largos, pases cortos Y cuando ya han aprendido eso Como las tengo yo ya un poquito bien orientadas Ya en un partido de fútbol ellas se les puede facilitar el partido No running anymore There's nothing left to lose And everything to find Do it now before Se perteneció en algún tiempo al fútbol profesional colombiano ¿Esto le adaptó a usted algunos conocimientos para que se los transmitiera a las niñas? Bueno, sí, yo tuve una experiencia de 12 años de fútbol profesional Fui dos veces campeón con el Deportivo Cali Estuve en varios equipos, Selección Colombia Y de todos modos lo que se consigue con esa experiencia Es una experiencia muy bonita Porque eso yo lo transmito a los niños, a las niñas Y algo tienen que aprender Ya con ellas he tenido dos grupos Y en los dos grupos que he tenido me ha ido muy bien Do you feel alive Cause it's the time to fight And not the time to fall You will soon ignite No running anymore There's nothing left to lose And everything to find Y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de vivir esta gran experiencia de jugar fútbol con las niñas Y recuerda que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como ArroaRealShowCali Y nosotros nos vemos en una próxima Nota Plus aquí en... ¡NOTA PLUS!